Randy Orton regresa a SmackDown Y aquí te contaremos todos los detalles del regreso de la víbora a la marca azul Así que te invito a que te quedes hasta el final Y antes de empezar, regalanos un like y suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene SmackDown ya dando un gran cierre del 2023 Y como ustedes saben, Randy Orton ha regresado a WWE Lo hizo por la puerta grande en Survivor Series 2023 Y que mejor, ganando en World Game Estuvo la última noche también en Raw Hablando sobre su objetivo en WWE Lo primero era encontrarse con la gente Y lo segundo era poder ir con todo a destruir el linaje Y una cosa más Ha confirmado el Berkley Center De que Randy Orton será parte de SmackDown Berkley Center, el lugar donde será SmackDown del 1 de diciembre Por esa razón es que todos, pues, estamos confiados de que Randy Orton Estará en la marca azul Y obviamente, su primer objetivo va a ser, ¿qué cosa? Poder mandar un mensaje claro y contundente Al linaje liderado por Roman Reigns Recordemos de que la última vez de que Randy Orton estuvo en SmackDown ¿Cuándo fue? Cantadísimo Fue el 20 del mayo del 2022 Casi un año y medio Cuando así equipo con Matt Riddle se enfrentaban a los susos En una lucha por unificación de los títulos en parejas Creo que todos recordamos eso Y la verdad es que no la pasó para nada bien esa noche Perdieron la lucha y no solamente eso Los susos atacaron a Randy Orton y a Matt Riddle Lo que encaminó el posible casi retiro de Randy Orton esa noche de WWE Ahora, ¿cuál será el objetivo de Randy Orton ahora en WWE? Y sobre todo en SmackDown ¿Será que realmente en qué marca se quedará? ¿En SmackDown o en Raw? Porque si ha mencionado que viene a WWE para poder cerrar su historia con el linaje Es porque viene por Roman Reigns Dijo también que viene por todo lo que hace parte del linaje O sea, por Paul Heyman, por Solo Sikoa y también por Jimmy Uso J Uso no, porque ya prácticamente se aisló del linaje por completo Así que vamos a ver qué tiene que decir Randy Orton ¿Acaso mandaron un mensaje a Roman Reigns para Royal Rumble? ¿Será que pedirá que aparezca Roman Reigns la próxima semana? ¿Quién sabe? Ojo de que todos consideramos a Randy Orton una leyenda Yo creo de que Randy va por Roman Reigns Yo creo de que estos dos luchadores se van a enfrentar en Royal Rumble Quizás por ahí pueda aparecer Ellen Knight para decirle Pero Randy, yo también quiero mi oportunidad O quizás aparezca otro luchador, no sé, Bobby Lashley, etc. Así que vamos a ver qué pasa Y quién también le dará la cara a Randy Orton si es que llega a estar en SmackDown Así que, ¿qué piensas tú? ¿Cuál crees que es el objetivo de Randy Orton ahora en WWE? ¿Irá por Roman para Royal Rumble? Deja tus comentarios por favor Y bueno, si te gustó este video déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!